Empezamos el noticiero en diciembre de 1950, el primer noticiero de la televisión, yo lo hice. Bueno, yo lo escribía para un señor que se llamaba Guillermo Vela, y Pedro Ferriz era el locutor comercial, porque no había grabación magnética del sonido y salían muy defectuosos los sonidos. Era grabación gráfica, con rayitas al margen, pero ese fue el origen. Pero yo era empleado de Televisa, primero del Canal 4, que fue el primer canal de televisión en México. Y luego se juntaron O'Farril y Azcárraga, que competían, uno al frente del Canal 4, que fue el primero, y otro al frente del Canal 2, que representaba la XCW Radio, que era muy importante. Se juntaron y dejaron de competir. Se llevaron los muebles, se llevaron los escritorios, algunas cámaras, y algunos empleados, entre ellos yo. Yo pasé del Canal 4 al Canal 2, por esa unión de las dos empresas. Primero que nada, yo tenía experiencia. Yo era ya un periodista con varios años de trabajo, sobre todo en radio, que es un periodismo vivo de narración directa. Yo había narrado la llegada de Eisenhower a Acapulco, que la recuerdo muy bien porque tuvimos un accidente en el equipo de XCQ o XCW que estaba transmitiendo ese acontecimiento desde Acapulco. Uno de nuestros camarógrafos, al pasar debajo de un tirante de acero que sostenía algún aviso, se pegó en un ojo. Y yo me lo quise llevar al hospital inmediatamente. Y el director de la transmisión me dijo por los audífonos, tú transmites. ¿Eres enfermero? No. ¿Eres doctor? No. Entonces, deja que los doctores hagan lo suyo con el camarógrafo o con el operador de radio, y tú sigue transmitiendo. Ese tipo de experiencias te va forjando en el oficio. De modo que yo pensé, tú, refiriéndose a mí mismo, lo que tienes que hacer es transmitir lo que estás viendo por radio. Lo primero que dije después de que llegué ya a la esquina de Bucareli y Avenida Juárez. Señoras y señores, estoy en presencia de la más grande tragedia que ha sufrido esta ciudad donde nací. No hay, ni en los antecedentes de mis lecturas, ni en lo que estoy viendo, algo más dramático. La ciudad está semidestruida. Es una gran tragedia la que estamos viviendo. El momento más triste, inolvidable, dramático que yo recuerdo en mi vida profesional fue cuando llegué al edificio de los noticieros de Televisa que estaba en Vertis y Río de la Loza. Aunque ya los camarógrafos me habían dicho, los que llegaron a filmar junto a mí, me habían dicho, se cayó todo el edificio. Pero no es lo mismo que te lo digan a que tú lo veas. Y entonces, me costó trabajo seguir la transmisión. Tuve que hacer una breve pausa para reponerme. Recordé lo que me había pasado en Acapulco y dije, tú eres de las brigadas de rescate, eres de la Cruz Roja, tú eres un reportero, así que sigue con lo tuyo y a eso me dediqué. Yo nunca me imaginé que ese testimonio iba a ser el único periodístico directo de lo que había ocurrido esa mañana en México. Pero no hay otro. Pues es el desempeño de una profesión que escogí desde muy pequeño y que combiné con periodismo impreso, periodismo radiofónico, periodismo ilustrado en la televisión. Vi surgir esos medios y vi desarrollarse un periodismo que en la actualidad nos permite abarcar todos los temas de la vida política, de la vida social, de la vida diaria de México. Pues quizá sea una tarea fácil para cualquier redactor de epitafios ponerme a mí. aquí ya soy un reportero con todo lo que eso significa. ¿Yo a qué le tengo miedo? A muchas cosas. sobre todo últimamente tengo miedo a a qué le pase a mi familia, que tengo miedo a enfermedades que antes no me preocupaban tanto. aprendes a vivir con ellas pero el miedo es algo que no controlas fácilmente. Y los niños no sintieron miedo. Puede ser una lección para los adultos. No hay que apanicarse. Todas las preguntas. Hay que apanicarse. Subtitulado por video. Ustedes llamanas. seulement cu顔os no burdens Gracias.